La transición del Paleolítico Medio en Europa, dominada por la cultura industrialítica asociada a los neandertales, al Paleolítico Superior, en el que ya solo quedábamos los humanos modernos, es bastante compleja dentro de los estudios de prehistoria. Es en ese marco de mundos cambiantes en el que aparece una industrialítica muy interesante, el chatelperroniense. La denominación de esta cultura, de esta industrialítica, deriva del nombre de la localidad de chatelperron en Francia, y de hecho es tanto en Francia como el norte de la península ibérica donde se encuentra la totalidad de los yacimientos asodiados a esta cultura, y que en España tiene uno de sus mayores referentes en el yacimiento bizcaíno de Arambalcha, su industria elíptica es muy característica. Su pieza emblemática, su guía, es el llamado cuchillo de chatelperron, que corresponde a una lámina, unas veces más ancha que otras, con una punta aguda y desviada. Uno de sus lados tiene un dorso curvo, obtenido por un retoque abrupto por lo general solo por una de sus caras, mientras que el otro lado no parece estar retocado y recibe el nombre de cara pasiva o respaldo. Se piensa que fue usado como punta de lanza o como cuchillo. En esta industria, los raspadores terminales predominan sobre los laterales, aparecen buriles y la talla se hace más laminar. Todo esto aparece sobre un fondo claramente misteriense, del que se supone que evolucionaron, quizás por influencia auriñaciense, con piezas como raederas o denticulados. También aparecen algunas piezas de método Levalois, así como discoigue, junto con métodos más típicos del paleolítico superior, como un prismático bipolar, pero que es diferente del auriñaciense. También aparece industria ósea. Se han documentado azagallas, punzones, retocadores, alisadores unas veces más sencillos y otras veces muy retocados, aunque eso en pocos yacimientos. También aparecen posibles colgantes o adornos, algunos perforados o acanalados realizados a partir de dientes o huesos o discos de marfil, pero que son diferentes claramente de los auriñaciense. Adornos de este tipo se han encontrado, por ejemplo, en el propio Châtelperron, en Grotte d'Urgan, Rob de Combe o Roche de Quinsay, y también aparecen pigmentos. Inicialmente, este Châtelperroniense fue interpretado como una industria del paleolítico superior. La aparición de esta industria en algunos yacimientos franceses, como Saint-Caeser o Archie-sur-Cours, junto a restos óseos de neandertales, abrió un intenso debate. Tanto acerca de la naturaleza de esta industria lítica, como acerca de cómo fue el propio tránsito del paleolítico medio al superior, incluyendo, como no, algo que ocurrió en este momento, que fue la extinción de los neandertales. Para algunos investigadores, esta industria Châtelperroniense es un producto completamente original de los neandertales cuya industria y cuya cultura ya estaba cambiando antes de la llegada de los humanos modernos, y por lo tanto sería el resultado de la evolución del musteriense de una tradición achelense tipo B. Pero para otros investigadores, este Châtelperroniense es una especie de imitación de la oriñaciense de los humanos modernos, aunque con un distinto modo de fabricación. Y por lo tanto es el resultado del contacto y aculturación entre los grupos de humanos modernos y los neandertales, y que la presencia de estas cuchillas, estas hojitas, herramientas de hueso o algunos adornos, parece indicar inevitablemente un cierto grado de influencia de estos humanos modernos, ya sea de una manera más directa o indirecta. Como veis, incluso el tránsito del Paleolítico Medio al Superior es complejo. Si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, así que recordad, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad acerca de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.